¿Qué es la Fundación AICERS? La Fundación AICERS es una organización sin ánimo de lucro que tiene como objetivo recuperar el conocimiento tradicional que se tiene de materiales etnobotánicos que han sido utilizados con fines médicos y espirituales a lo largo de la historia por diferentes culturas y tratar de integrarlas en la práctica médica y terapéutica occidental. Los tres principales materiales etnobotánicos con los que AICERS está trabajando ahora mismo son en primer lugar la iboga, la ayahuasca y el cánabis y los derivados del cánabis. Una planta que tiene una tradición médica milenaria y que en Occidente cada día se está reconociendo más su potencial terapéutico. La situación que se vive en España a día de hoy es una situación peculiar porque han proliferado los clubes y las asociaciones de consumidores en los cuales además mucha parte o alguna parte de estos consumidores son enfermos que utilizan marihuana con fines medicinales. El hecho de que estas personas estén consumiendo marihuana sin una supervisión médica hace que estos pacientes estén practicando una forma de automedicación. Se está produciendo un gran experimento sociomedicinal, sociosanitario en el que hay miles de pacientes que tienen problemas médicos, que acuden a estos clubes para buscar un tipo de medicina que no encuentran por las vías sanitarias oficiales pero cuyo registro y control está fuera del conocimiento de la administración y de la ciencia. Desde AICERS, en colaboración con el Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas de Barcelona, el IMIM, hemos diseñado un estudio precisamente para evaluar a esta población de enfermos que acuden a los clubes y a las asociaciones cannábicas para buscar cannabis con fines medicinales para paliar los síntomas de su enfermedad. Para este estudio observacional necesitamos 200 voluntarios diagnosticados de alguna enfermedad crónica. Por ejemplo, la fibromialgia, esclerosis múltiple, dolor crónico, glaucoma, etc. A estos participantes les administraremos una serie de cuestionarios que miden el estado psicológico, la calidad de vida, los rasgos de personalidad, la percepción del dolor, la cognición y memoria y la calidad del sueño. También hay un cuestionario específico para cada tipo de enfermedad. Estos cuestionarios se repiten cada cuatro meses durante el transcurso del estudio, que es de tres años en total. También se recogerán muestras del cannabis que consumen los participantes para analizar las concentraciones de los principales cannabinoides. A un subgrupo de 50 participantes les recogeremos muestras de sangre y de pelo cada cuatro meses. En el pelo se analizará también la presencia de cannabinoides y en la sangre se harán análisis de hormonas, de endocannabinoides y de células inmunitarias. El análisis de todos estos datos, los que se obtengan a partir de las muestras biológicas, del cannabis consumido y los obtenidos mediante los cuestionarios, nos permitirán entender mejor los efectos del cannabis en personas con enfermedades crónicas. También obtendremos nuevos conocimientos sobre las diferencias entre variedades de cannabis en relación con los efectos paliativos y los efectos del cannabis sobre los sistemas hormonal, inmune y endocannabinoide. Para desarrollar este estudio científico es importante contar con la colaboración, con la complicidad de las asociaciones cannábicas, de los clubes, para que nos pongan en contacto con sus socios terapéuticos, aquellos socios que estén diagnosticados de una enfermedad crónica, para incluirlos en el estudio. Aparte de los participantes necesitamos un apoyo económico para poder llevar a cabo este estudio. Se trata de un estudio científico independiente que busca incrementar el conocimiento científico objetivo alrededor del potencial terapéutico del cannabis en personas que tienen enfermedades crónicas. Por tanto, el papel de patrocinio que puedan desarrollar personas, entidades o empresas que crean en este proyecto realmente es fundamental. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!